La Paz Tengo un joven soberano, que me oye una sabana, de gana ni a la bañera, y la doble y saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a tu pareciera, tenía la que inspirar, le canto a Cuba querida la tierra de mis amujeres. Le canto a Cuba querida la tierra de mis amujeres. Soy la linda melodía, que grita un pez de retiro, siempre le llevan a Guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romería, y despido a los probadores, cantantes y bailadores, gozando en el zapateón y se olvidan de morfeo para tributar mi amujeres. Por eso canto a tu pareciera mañana, le canto a Cuba querida la tierra de mis amujeres. Le canto a Cuba querida la tierra de mis amujeres. Tréstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Yo sé que para pasear, tú tienes tu caballito, yo sé que para pasear, tú tienes tu caballito. Que no hay salto ni bajito, que marcha y sabe trotar. Déjame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Ay, yo quisiera montar tu hermosa caballadura, ay, no me lo niegues, te atura. Vámonos a correr vieja, porque si tú me lo pere, estás yo, te pareces mi montura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo pa' ponerte mi montura, Llamado el cucarán de él A mí la canción me inspira por su romántico sello A mí la canción me inspira por su romántico sello Pero si acmirar lo bello de una zona d'agua tira Por eso canto, 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 canto Canto, 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 can Gracias por ver el video